No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón, y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Y segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte Chica, yo me vuelvo crazy, cuando pienso en el tonto ese Que vino en la disco y me dijo de atrás Oye nena, que linda que está Ahí me di vuelta y lo vi de costado, era flanco alto, de pelo aplastado Me agarró la mano, se hizo el galán y me dijo Baby, vamos a bailar No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón, y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Y segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte Él me imaginaba a una chica fácil, yo me preguntaba ¿Y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besar, lo corté de uno y lo mandé a pasear Me pidió disculpas muy desesperado, y yo le grité Borrarte tarado, él me dijo dame otra oportunidad Solo le faltaba ponerse a llorar No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón, y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Y segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón, y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Y segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte ¡Gracias!